Oh yeah, Juno, Electro, Latino, Santana, Rodríguez Ya estamos en verano, La Habana, Americano Ritmo Latino en la pista bailamos desde España a Puerto Rico Tosa mujer latina, no me niegues la mano Soy en la playa, en la playa Me enamore de ti, de ti, de ti Tu baita en la arena, en la arena Yo fui hacia ti Tu sabes que eres similina morena, toco tu cuerposito en la arena Ya en medio del se pone candela, como una sirena Superfall, sensual, tropical Morena, tu me pegas fatal Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Vámonos a jugar Ven conmigo a gozar Hoy vas a disfrutar Vete a bajar de puntas, po, po Cállate tú Ya estamos en verano, La Habana, Americano Ritmo Latino en la pista bailamos Desde España a Puerto Rico Tosa mujer latina Superfall, sensual, tropical Morena, tu me dejas fatal Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Superfall, sensual, tropical Morena, tu me dejas fatal Es tu mamita tan rica Es tu mamita tan rica Vámonos a jugar Ya estamos en verano La Habana, Americano Vengo latino en la pista bailamos Desde España a Puerto Rico Tosa mujer latina No me nieguen la mano Tosa mujer latina Tosa mujer latina Tosa mujer latina Ya me del centro, moneta me Como una sirena Ya me del centro, moneta me Como una sirena Como una sirena Vámonos a party party Vamos a jugar Muevete tú suavemente Yo no puedo mas Vámonos a party party Vamos a jugar Muevete tú suavemente Yo no puedo más las manos en verano La Habana, la Habana, la Habana, la Habana, la Habana Reino latino, en la pista bailamos Desde España a Puerto Rico, todas son mujeres latinas No me nieguen la mano, me nieguen la mano Oh yeah, oh yeah